Muy contenta, festejando un aniversario más de nuestro barrio y decirle que hoy, gracias a Dios, después de 34 años, logramos poner el nombre a nuestro barrio. Para todos se llama Nueva Esperanza, Distrito Alto Comedero, del barrio Nueva Esperanza. Un sector que ha crecido mucho en los últimos tiempos. Totalmente. Es uno de los... Acá en este lugar tenemos cuatro sectores. El sector B2 ha sido fundado tres años más antes, después fue B5, B3 y B6. Entonces, es uno de los segundos sectores más antiguos del Alto Comedero. ¿Qué significa esto para la identidad de los vecinos? Significa que han participado, que han opinado, que han decidido, han adoptado el nombre, han adoptado identidad para el barrio. La verdad que una hermosa ceremonia, recién decía justamente en mi discurso, en este mes de agosto, que es el mes en que se renuevan las esperanzas, en el mes en que termina un ciclo y comienza otro, en que en nuestra ciudad florecen los lapachos, los azares, que se genera justamente en el campo la siembra o se plantan las nuevas plantas. Y hoy, imponiendo este barrio Nueva Esperanza, creo que es un hecho emblemático. Destacar el proceso participativo. Más de 450 vecinos del sector han votado en este proceso. Diversas instituciones, entre ellas los establecimientos escolares, también participaron. Y fueron los vecinos los que decidieron el nombre. Y en ese sentido, el Consejo Deliberante ha apoyado por unanimidad la decisión de los propios habitantes del sector. Así que, bueno, con el compromiso de trabajar en conjunto desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, desde el Consejo Deliberante, con la Presidenta del Centro Vecinal de Nueva Esperanza, Carolina Cala, y con todos los vecinos del sector. ¡Gracias!